¡Pasteleras! ¡Acérquense! Hola, chicas. Bienvenidas a Cupcake Wars. Hola. El episodio de hoy promete ser la batalla de cupcakes más espeluznante jamás vista. Porque la ganadora de hoy exhibirá sus cupcakes en la fiesta VIP de apertura en homenaje al cineasta Tim Burton. Ya conocen a Tim Burton como el director visionario que creó películas como Beetlejuice, El Hombre Manos de Tijera y Alicia en el País de las Maravillas. La fiesta de apertura de esta noche será un evento de primera clase que reunirá a los más famosos de Hollywood. Y una de ustedes estará ahí con sus cupcakes. ¿Qué tal si Johnny Depp probara uno de mis cupcakes? No sabría qué hacer conmigo. Y si compartir las luces con el señor Tim Burton no es suficiente, la ganadora además se irá a casa con un premio de $10,000 en efectivo. Hay tres rondas de competencia. Después de cada ronda, una de ustedes se irá a casa. Tendrán que capturar el espíritu de las películas de Tim Burton y luego traspasarlo a sus cupcakes. Para hacerlo, deben utilizar ingredientes inspirados en los divertidos y a veces góticos temas de las películas de Tim Burton. Como Absenta, Naranja Roja, Huevos de Codorniz y Grillos. Y si no es suficiente, solo tienen 45 minutos. Comenzando desde ahora. El trabajo de Tim Burton tiene un lado oscuro. Veo grillos, huevos de codorniz, carpaccio. Solo pienso, ¿qué es esto? ¿Qué haríamos...? ¿Qué tal si usamos grillos? Muy arriscado. Es decir, ¿qué haríamos? ¿Cubrirlos con chocolate? Realmente estoy nerviosa porque nunca he trabajado con varios de estos ingredientes. Quiero decir, sabemos que... Me gustan los colores para Tim Burton. Sí. Creo que puedo traer lo mejor de dos mundos con la naranja roja. Puedo obtener la oscuridad del color que necesito y a la vez tener una fruta con la que puedo trabajar y sé que puedo hacer un bizcocho con eso. ¿Qué tal la grosella? ¿Mermelada de grosella? Creo que sí. Hoy prepararé un cupcake de mermelada de grosella sangrienta y un glaseado de merengue. Queremos intentar descifrar cómo incorporar la mermelada de grosella en el batido. En realidad no sabemos cómo agregar la mermelada de grosella en el bizcocho. No estoy segura de cómo haré esto. Absenta. Es estrafalario, un poco raro, como prohibido. Qué miedo. El absenta es como oscuro, como Tim Burton. Tenemos el sabor de absenta dentro, tal vez un poco en el batido. Hoy vamos a preparar un bizcocho de chocolate amargo y absenta relleno con ganache de tapioca de chocolate con glaseado de absenta. Creo que puede funcionar. Ahora voy a poner a hervir la tapioca y luego la dejamos enfriar. Perfecto. ¿Sacaste mi taza? ¿Lo hiciste? No he tomado la tuya. Mi madre hacía este cupcake de fruta y su ingrediente secreto era el jugo de naranja. Así que decidí hacer el cupcake de fruta de la abuela. Prepararé un cupcake de fruta de naranja roja y grosellas con algunas pasas doradas y nuez pecan adentro. Un glaseado de naranja roja y gran manier con concentrado de naranja roja y ralladura encima. Prepararé el concentrado ahora mismo. Bien, no dejes que hierva. Debes hervirlo a fuego lento. De acuerdo. Ahora le pondré el absenta, Tiffany. El absenta es conocido porque te hace alucinar y muchas de las películas de Tim Burton también provocan eso. Haré un bizcocho de vainilla y absenta con relleno de licor de crema irlandesa, con glaseado de queso de cabra y absenta y le rociaré absenta encima. Espero que no se emborrachen con todo el licor que tienen. Lo sé. Dime, ¿dónde pondremos la mermelada? Hasta este momento jamás hemos usado mermelada de grosellas en nuestros productos. Estamos muy preocupadas porque si mezclamos algo más en el cupcake, sobre todo un ingrediente húmedo, tal vez no suban. Puede quedar muy líquido, estás arriesgándote mucho cuando decides hacer algo así, es muy angustiante. Probemos de ambas formas, ¿de acuerdo? Pongamos mermelada en el batido del bizcocho. Y en el otro podemos esparcirlo encima de todos los cupcakes. Muy bien, perfecto. Haremos dos batidos y los ponemos en el horno al mismo tiempo. Habrá que esperar hasta que salgan del horno. Que gana el mejor. Perfecto, de acuerdo. Tim Burton ya nos puso los pelos de punta. ¡Dense prisa! ¡Quedan treinta minutos! Muy bien, vamos de prisa. Estoy muy nerviosa porque la tapioca no se enfriará tan rápido. Debe hacerlo, no tenemos opción. La tapioca necesita tiempo suficiente para enfriarse. No sé si alcanzaremos a hacerlo. Espero poner esto en el horno a tiempo. Muy bien, listos. ¡Vamos rápido! ¿Crees que perciban la grosella? Sí, la anotarán. La bandeja se va al horno. Pon el reloj. Este absenta quedará muy bien encima. ¿Sabes? Florian siempre dice que no puede saborear ese y el otro. Decidí poner absenta encima. Son partes iguales de absenta y azúcar. Quiero asegurarme de que los jueces perciban los sabores. ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Tenemos fuego por aquí! Se le quemó. Está en llamas. Me adelanto y vierto agua en el fuego. Claramente a estas alturas necesito comenzar otra vez. Pongo más absenta y más azúcar en el recipiente y comienzo de nuevo. ¡Oh! Entonces se prende otra vez. ¡Qué horror! Entré en pánico. Creo que a estas alturas esta batalla se terminó para mí. ¡Cuidado, cuidado! Decido hacer un rocío de absenta, pero se prende en fuego. Pongo más absenta y más azúcar en la olla y comienzo otra vez. Se vuelve a prender otra vez. ¡Cuidado, cuidado! Entré en pánico a esas alturas. No sé qué hacer ahora. ¡Qué horror! Necesito llegar a la segunda ronda. No le pondré mucho esta vez. De acuerdo. Voy a agregar solo un octavo. Aquí vamos. Muy bien, amiga. Lo haré otra vez. La tercera es la vencida. Ya, haz que funcione. Por favor, haz que funcione. Sí, está mucho mejor. De acuerdo, ya lo tenemos. Quedó perfecto. La tercera es la vencida. ¡Mira, es verde! ¡Sí! Visten el blanco. ¡Faltan 15 minutos! ¡15 minutos! ¿Cómo están? ¿Listos? Sí. Ahora toma los cupcakes. De acuerdo. Y ponlos en el refrigerador. ¿Están listos? Están bien. Sácalos. Vamos, vamos. Muy bien. En la rejilla. De acuerdo. Creo que ya están listos. Aún no está listo. ¡No! Está tibio, ¿verdad? Sí. Me preocupa la tapioca. Aún no está lista. ¿Qué vamos a hacer? Lo único que se me ocurre es agregar un poco de ganache. Ve si lo espesa. Luego el refrigerador hasta el último segundo. El ganache de chocolate y la tapioca se mezclan bien, pero todavía sigue muy líquido. Quedará bien dentro de los cupcakes. De acuerdo. Pero igual lo usaremos, así que déjalo en el refrigerador para que se enfríe un poco más. Muy bien. Decidamos cuál queremos usar. Pusimos la mermelada de grosella en la mitad del batido. Y la otra mitad la esparcimos encima, solo para ver cuál es el mejor. De verdad quiero usar el que tiene la mermelada encima. ¿Dana? No sé si están listos. Pero no está bien. Lo sé. Los otros están listos. ¿Estos? Sí. En contra de lo que de verdad queríamos, tenemos que elegir el otro en el que pusimos la mermelada en el batido. Pasteleras. Su misión era crear un cupcake inspirado en las imágenes y el arte de Tim Burton. Veamos cómo hicieron su magia. Ya conocen a Candace y Florian. Conozcamos a nuestra jueza invitada, la gerente de comunicaciones para el LA County Museum of Art, Christine Choi. Hola. Estoy muy emocionado de estar aquí. Hola, Tiffany. Hola. Lo que tienen ahí es un cupcake con bizcocho de vainilla y absenta, con licor de crema irlandesa como relleno y absenta, un glaseado de queso de cabra y absenta con absenta esparcida encima y regalí suave. Hola, Tiffany. Hola. Hola. Qué bueno que no estamos evaluando apariencia y presentación en este, ¿verdad? Lo sé, lo siento. Estás a salvo en eso. De acuerdo. En cuanto a textura y sabor, me falta un poco de relleno adentro. Ajá. Pero debo aplaudir tu glaseado. De verdad creí que el absenta lo cubriría todo, que no podría saborear el queso de cabra y en realidad saborea ambos y eso me gustó mucho. Sí. Este cupcake es delicioso. Muchas gracias. Este cupcake fue como un misterio para mí porque hablaste de un relleno y busqué justo en el centro ese relleno y no encontré nada. Nuestros patrocinadores amarían la parte de absenta. Qué bueno. Sería único y les encantaría. De acuerdo. Y Nancy, ¿cómo estás? Bien. Cuéntanos qué hiciste. El trabajo de Tim Burton me transporta a la infancia. Así que he preparado para ustedes un cupcake de fruta con naranja roja y grosellas. Con un glaseado de naranja roja y gran manier. Con concentrado de naranja roja y ralladura de naranja roja encima. Este es en realidad un cupcake de fruta que no regalaría. Gracias. Tiene la densidad de un verdadero cupcake de fruta y está lleno de grosellas y pasas. Pero creo que funciona. El sabor de la naranja roja está muy presente. En particular el sabor del concentrado encima es bueno. Gracias. La naranja roja es muy poderosa y tiene un sabor denso. Y me gusta eso en este cupcake. Pero desafortunadamente opaca las grosellas. Ah, de acuerdo. Tenía buen sabor. De verdad me gustaron mucho los sabores. Gracias. Hola, Bea. ¿Qué tienes? Al ver los ingredientes en la mesa, me inspiré en el absenta. Tienen frente a ustedes al hada verde, que es el sobrenombre para el absenta. Este es un cupcake de chocolate amargo relleno con ganache de tapioca. Y encima tenemos un glaseado de absenta con un giro de regaliz. Y finalmente, como decoración, un ala de chocolate verde que representa el ala del hada. Desearía que evaluáramos la presentación en esta ronda porque siento como si ya me hubiera encontrado con el extraño mundo de Tim Burton con este cupcake. Me encantó que intentaras con la tapioca y me encanta un buen pudín de tapioca. Pero creo que pusiste demasiada porque, de alguna forma, transformó el interior de tu cupcake en una pasta. Y, lamentablemente, era difícil de comer. ¿Dónde está el absenta? No pude percibir para nada el absente en este. Lo siento. No funcionó para mí. Gracias, Bea. Hola, Lori. Hola. Háblanos de tu cupcake. Lo que tenemos aquí es un cupcake de naranja roja y mermelada de grosella con un glaseado de merengue. Espero que lo disfruten. Nos dijiste que usaste un poco de grosella. Mermelada de grosella. Mermelada de grosella. ¿En el batido? Sí, en el batido. De acuerdo. ¿Dónde está? ¿Por qué no la encuentro? Creo que hubiera sido una mejor idea usar la grosella natural porque ya probé la naranja roja en este y está deliciosa. Pero me falta un sabor. Creo que la textura y el sabor de tu cupcake y el glaseado de malvavisco son sublimes. Gracias. Pero no creo que fue una sabia decisión mezclar estos dos sabores y hornearlos en un mismo batido. Me decepciona que no pude encontrar el segundo sabor. Christine, ¿qué opinas? En cuanto al sabor, me encantó. Pero tal vez no se acerca mucho a lo que pienso sobre Tim Burton y sus películas. Gracias, jueces. Gracias, Lori. Pasteleras. El jurado necesita tiempo para deliberar. Las veo luego. Pasteleras. En esta ronda el desafío era crear un cupcake que capturara lo divertido y gótico de las películas de Tim Burton. Lori. Bella. Ambas tuvieron problemas con el sabor, pero una además tuvo problemas con la textura. Y si hay algo que no son las películas de Tim Burton, es ser pastosas. Como tus cupcakes, Bella. Tendrás que irte a casa. De acuerdo. Esto es lo más difícil que he hecho. De verdad queríamos continuar. Fue tan decepcionante. Tendrás que irte a casa. Tendrás que enrejes det